¡Hey! Buenas a todos, soy Lobos y aquí estamos en la parte número 5 de Megafondo Frontline Y si no recuerdo más, tenemos que empezar ya una nueva misión en la cual cambiamos de escenario y de ambiente Así que pinta bastante bien Así que vamos a darle a la siguiente misión, sin más Y vamos a empezar Vamos a ver, ¿qué nos toca hacer? Misión 3 ¡Ah sí! Aguja de un pajar, sí, sí, me recuerdo perfectamente Aterrizaje forzoso Veis que cambiamos así en plan ambiente, parecemos que estamos en plan campo Así que estará bastante bien Como siempre vemos una imagen de lo que podría ser el escenario lleno de molinos Y sus plantaciones y tal Con lo cual pinta bastante bien este escenario No sé cuántas misiones se harán aquí Pero bueno Con muchas ganas de empezar Como no Ya sabéis que estas pantallas de carga tardan bastante Así que solo toca esperar Ahí va avanzando Ya veis que tal A ver que esas armas empezamos Seguramente nos darán alguna Thompson Porque son de las más No sé, de las más básicas que siempre solemos llevar Y la pistola pequeña seguro que también O sea que Lo más probable es que tengamos esas armas No sé si me habrán dado un francotirador o qué Ya que en las partes anteriores me gustó bastante Aquí estamos con la Thompson Eh, ¿qué más? Granadas La Col 45 Ay, también me ha dado un francotirador Perfecto Vale, vamos con un compañero Vamos a ver si hay alguien que está alrededor Cosa que está bien Vamos a ver si me recuerdo de los controles Porque estoy jugando a varios juegos a la vez De PlayStation 2 Vale, ¿este es de los nuestros? Lo que pasa es que me parece que va a morir Sí, se acercan animales Y la acaban de matar Eso Eso fue una escena que Vamos, es la que más me gustó No porque se Porque muriera Sino porque estaba bastante bien hecha Vamos a ver Que no me entero Ya han venido por aquí, ¿no? Vale Hay otro que le he visto ahí Vale Aquí no hay nada Pero al menos la han decorado por dentro Han tenido detalles de decorar Vale Cinta no muy fácil, ¿eh? La de hecho Bueno, bueno Parece que mi compañero está aquí para ayudar, ¿eh? Eso es que en algunos juegos están ahí para molestar Pero no Aquí dispara y todo Y nos quita de encima a unos cuantos enemigos Cosa que está muy bien Que no me lo den de carga Sino de ayuda Más que nada Por cierto Céntrate en eliminar la infantil enemiga Vale Lo que vamos haciendo de mientras Perfecto Vamos a ir cocinando cositas por aquí Hostia, es un escenario Que me tengo que fijar bien, ¿eh? Pero me parece que también lleva ¡Hostia! Digo, que me acabo de salvar Vale, esto puede ser un poco complicado, ¿no? Vamos a tirar granadas Todo esto para T Vale, voy a hacer una cosita Vamos, 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 vamos Aquí, aquí, corre Venga, aquí Pone la carga Hostia Vámonos Eso va a petar Perfecto Y me parece a mí que no va a ser el último tanque que vayamos a petar durante esta misión Cuatro tanques Perfecto Antes lo digo Antes sale Nos queda cuatro tanques aún Así que voy a tener con cuidado Porque no he muerto de milagro No sé ni cómo me he salvado de esa Me ha rozado ahí El bazooka ahí Todo potente A simple vista no se ve mucho Mi compañero sigue hacia delante ¿Cómo no? Así que voy a cruzar con él Ya que estamos ¡Vamos a irme a la cabeza! ¡Hey, no te chicas! ¡No te chicas! 82º de aeropuerto 1º de Jary Lato ¿Voy a irme a irme? Estuve separado de mi equipo durante la escena de dos milagros de west Bueno, parece bueno Pero eso no Así que Que venga con nosotros ¿Qué más ayuda? Pues perfecto No viene mal Venid los dos Venís o os quedáis ahí Hostia Hay alemas Lo sabía Mira, este Va distinto a vestimenta Es eso Cubridme Ya que estáis ¿Dónde estás? Esta la quiero yo La La MP40 Que se llamaba ¿No? La que tienen los alemanes Pero no me la han dado No, que va Voy a coger esta por si acaso Vale Joder Entramos aquí en un pequeño pueblo Y ahora Tengo que pillar el franco Porque si no Me van a reventar O sea Las cosas Como son He visto ahí enemigos Vale, sí Voy a cruzarme Voy a esconder por aquí Voy a cubrir aquí Ahí, 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 ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Perfecto Perfecto ¿Alguien más? Vale Este es para golpear Sí Vale Pues si acaso Tengo un enemigo cerca Pues para darle un golpe Hostia Hay población aquí Mira Está Cagadísima Normal Le pillamos aquí en medio En mitad de disparos Imaginaos Vale Esta tiene pinta Vale, sí Aquí hay un tanque Esta de aquí ¿Vais a venir a por él? ¿O qué hacemos? Vale, 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 vale ¿Lo puedo destrozar yo o qué? Vamos a ver No sé, eh Yo estoy probando Lo que pasa a mí No me parece Espera Te voy ahí con esta ¿Sabes qué hacen? Aquí tenemos un tanque Y no están haciendo nada ¿Ocurre algo? Ah, ahora Va a tirar Venir o no Ahora Se han quedado ahí quietos Y aquí tenemos aquí Un tanque Venir aquí, anda Colcar los explosivos Eso es Venir, venir Pero ¿Por qué se van para allá? Tenemos aquí un tanque Si, 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 si Ven para aquí Vale, vámonos ya Beto Otro tanque menos Vamos a ir por aquí Me parece que se ha pirado por aquí El otro chaval Sí, míralo Vamos a seguirle ¿Ya cruzamos por aquí? Voy a sacar La Thompson La voy a recargar Por si acaso Sí, ya se escuchan animales Perfecto Mola, eh El diseño de esta arma La Thompson Había, más adelante Habíamos seguramente Más armas nuevas Que también me gustaron Como la VAR O algo así Esa también me gustó un montón Hostia Vamos a ver Que aquí vemos Unas cuantas cosillas ¿Qué está haciendo? Pues si acaso Se la ha llegado en la cabeza Ha flipado Le hemos salvado A uno de ellos Venga, piraos a vuestras casas Es que Aquí va a haber Mucho Mucho lío ¿Tienes pinta? Sí De haber tanque ¿Qué haces? Ah, vale Yo cubro, yo cubro Por aquí Bueno, ha muerto también este Pues ya por el tanque ya Lo tenéis aquí Claro, pero le tenemos que dar la vuelta Vale Vamos a ir por aquí Porque si no va a ser imposible Así que le tenemos que ir por las espaldas Con lo cual Tenemos que ir por aquí Sí Perfecto Venga, va Avancemos Eso es Hostia Hostia Y es para Ah, que no ha muerto Ahora sí, ¿no? Sí Hacemos todo esto Quiero seno Todo es bueno para nosotros ¿Y esto? ¿Se puede romper? No sé Pero no hay nada Pese a que era salud Pero no Vamos a coger lo que haya por aquí Perfecto Y nada más, ¿no? Por aquí Así que avanzaremos Está muy bien este tipo de escenarios La verdad es que varía bastante en esos temas Hemos estado en puertos Dentro de submarinos Todo bien Ah, y estos son Hostia, los he confundido con enemigos Es que van casi iguales de vestidos Bueno, menos estos que van camuflados Ah, mira Está aquí el tanque ahora Le hemos dado la vuelta Ven para aquí, anda Eso es Para que te haga más efecto Ahí estamos Bien, por ahí Vamos a ayudar un poco Esto por aquí Y esto por aquí Me está molando No sé cuántos quedarán Creo que poco ya Vamos bien Mucho cuidado Que están saliendo también por Se van escondiendo aquí En estos pequeños espacios Que hay ¿Ves? Estos huecos Se meten aquí Y les puede traer problemas Claro Llegamos a más molinos Con lo cual Aquí tiene que haber Otro tanque más Cambia la música Ah, vale Perfecto Venga, va Uno por aquí No Eso no es nada No es enemigo Hostia Que está ahí dentro Vale, vale Ey ¿Qué tal? Vamos a limpiar un poco aquí afuera Ya que no quiero que me pueda dar Desde aquí Con lo cual está bien Oh, por aquí se puede ir también ¿Quién hay por aquí? Estamos viendo Uy, yo veo nada más Pero bueno Nuestra compañía llega ya Al tanque número cuatro Creo que solo nos queda uno Perfecto Avanzamos, ¿no? Queda un tanque Perfecto ¿Qué hay aquí? No parece que haya nada Estoy escuchando algo Viendo ahí Me sanaba algo De este molino Sí, sí Míralos Le da al final, ¿no? Sí Ha caído Ha caído al suelo Pero vamos Corriendo De esto me recuerdo Esta escena Del molino Ahí Que estamos muy cerca Del molino Vale Limpieza Recargamos Sí, sí Estoy aquí ya Vámonos Dale, limpieza Final ya Vale Este es de aquí Con lo cual Lo vamos a dejar Tranquilamente Vale, perfecto Estoy viendo fuego Ahí O Es cosa mía Acabo de ver fuego Allá al fondo Vamos a mirar Mejor Hostia Se mete el mío Por el medio Oye Vale Estamos agachándonos Todos Ahí está Que las otras baladas No les ha afectado Para nada Está ahí El tanque Tenemos que cruzar Hay que cruzar Sí o sí Voy a pillarme Esto que no me pío Ahí Todo limpio Para ir Tenemos que cruzar Ya Sí, ¿no? Debíamos de cruzar Claro Por cierto ¿Qué hacíais Por aquí? Que estaréis disparando No voy a dar a eso Por si acaso No creo que se vuelva En mi control Después A ver Yo sigo Vais a venir Por aquí, ¿no? Vamos a ver Donde nos lleva Esto Vale Se supone Que tenemos que dar La vuelta A ese Tanque Ah, aquí no ha muerto Hostia ¿Qué acabo de hacer Ahí? ¿Lol? Vale Este no me huele bien ¿Qué está ocurriendo aquí? Ahí nos está lanzando algo Hostia Vale Esto requiere De una Thompson En mano Y hacer una limpieza Ya Vale, vale, vale 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 ¿Qué tal? Vamos a coger Salud ¿Cómo iríamos hasta ahí? Eso sería una buena pregunta Con lo cual ¿Qué le vamos a venir por aquí? Ha muerto ya, ¿no? Lo que lanzaba esta mierda ¿No? Sí Era este Míralo Aquí tiene esto Para lanzar Esas mierdas Mira, le vamos a... Hostia Métele, métele ya Tú métele Y que ven por culo al tanque ya Que vete, que vete Ahí estamos Voy a pillar salud Creo que he visto por aquí Sí Todo esto Para mí Ya hemos destruido Todos los tanques Con lo cual Solo nos queda Yo diría El final de la misión Ah, aquí ¿Dónde estáis? Que estoy escuchando Un disparo Vale, hemos hecho Una limpieza total De todo esto ¿Estáis por aquí, no? ¿Dónde estáis? No os vayáis Lo habéis dejado aquí solo Esto por aquí Sí, me hablo ¿Qué vamos? Y llegamos a la parte final De esta misión Seguramente Haz que los guardias Abran la puerta Vale, esto que queda algo Relacionado Con el Molino ¿Verdad? Vale En uno de estos Tengo que prenderle fuego Seguro Ven para aquí Ah, eh ¿No? Ahí he puesto pulsa X Para prender No sé qué Esto Seguro que es esto Sí Entonces Se hará contacto Con una de las aspas Que tiene el molino Y ahora Aliar la parda Vamos a verlo Eso es Ahora les aviso Y van a salir Seguramente por ahí ¿Cómo lo haríamos? Ahí está Quedan algo más Por ahí Sí Vení para aquí Anda No te escondas Que ya va otro Míralo Se te acabó Ya que acabamos la misión Seguramente Sí Exacto Ahora está bien Hemos quemado Aquí cosillas La lucha Continúa O sea No acaba aquí Aún Hostia La verdad Que ha sido Un cambio Bastante radical De un mapa A otro Estamos ahí Entre En el puerto En submarinos Y de noche Y pasamos de día Aquí En campos Que vemos aquí A la gente Súper acojonada A ver Que es normal ¿Sabes? Pero está muy bien Y no sé Qué va a pasar Ahora Cuál será La siguiente Pero creo que Lo vamos a dejar aquí Llevo grabando 25 minutos Quizás Con lo cual Ya es suficiente Llevo Podría completar Una submisión Así que Vamos a ver Cuál es mi Clasificación A ver si me han dado Una medalla de oro ¡Bronce! Bueno No pasa nada Tampoco digo Por oros A mí solo Lo que me importa Es prietarme las misiones Y ya está Perfecto Vamos a darle Vamos a Guardar Ahora voy a guardar La de La del lobo Porque está un poco Por así decirlo Desactualizada Vamos a guardar ahí Guardando 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 Vale Perfecto Vamos a mirar Lo que vendría siendo A ver si podemos Solo mirar esto Vale Sí Me lo puedo perfectamente Y aquí tenemos que Si no recuerdo Más a Botear Unos cuantos vehículos Que claramente Son de Personas importantes Conocemos Este chaval Que nos ayudará Que están ahí En el camión Sí, sí, sí Perfecto Vamos a morar bastante La siguiente misión A ver que tal Me sale Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Esta misión Y la siguiente También promete Estar bastante guay Vale Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Adiós gente Adiós gente